Apoyando a Claudia Sherman, aquí en Mazatlán, en Olas Altas. Así es, muy contenta, muy contenta por el apoyo de la gente y sobre todo muy orgullosa de venir a acompañar a nuestra candidata a la presidencia de la República, Claudia Sherman, así que estamos con todo, nos estamos acompañando desde el norte hasta el sur y fue un día muy productivo, tiene emociones y sobre todo que vemos que con todo vamos a ganar, vamos a arrasar con Claudia Sherman. Hemos visto una campaña muy intensa, inclusive Chuy Valdez anda por acá y tú andas por allá. Traemos compañías alternas porque tenemos que abarcar la mayor cantidad de municipios, la mayor cantidad de veces posible, así que pues a veces que traemos agenda conjunta, a veces que traemos agenda separada, pero al final de cuentas nos estamos sumando.